De las principales necesidades que tiene el sistema educativo público en Ciguatepeque es la falta de docentes. Laira Valenzuela, encargada municipal de educación, dice que habrá nuevos concursos este año 2024, se espera que haya presupuesto. Igualmente lamenta la falta de aulas, las aulas que están muy dañadas y se requiere de cercas perimentales en las instituciones públicas. Nos seguimos con la falta de docentes, que eso es una historia de nunca acabar. El próximo año 2024 tenemos nuevos concursos, esperemos que haya nuevas generaciones también de estructuras presupuestarias. Entonces básicamente falta de docentes, siempre lo que es infraestructura, algunas aulas de clase que están dañadas, sobre todo el techado y lo que han solicitado en su mayoría, pues lo que son las cercas perimetrales también. Que eso sirve para la seguridad de los mismos estudiantes. Pues la verdad, más de lo que esperábamos, porque el año recién pasado andábamos alrededor de 14.300 y a este año tenemos más de 15.000 a final del año. Eso quiere decir que hemos tenido bastante aumento en los tres niveles. Falta de docentes, nuevos concursos es lo que se ocupa. Además se requiere mejorar las cercas perimetrales en las escuelas y colegios para seguridad de los estudiantes, ha dicho Laira Valenzuela, encargada municipal de educación.